¡Hey ya, Mayella! ¿Qué tal mi gente linda, mi gente hermosa, preciosa, primorosa? Les saludo de nueva cuenta con mucho cariño, con mucho amor, pero sobre todo con mucho agradecimiento que me siga en este programático hasta en la sopa. Llevando a todos ustedes costumbres, tradiciones, gastronomía, bellezas naturales, todo lo que concierne en cuestiones culturales a nuestro querido y amado Estado de Guerrero. Y hoy vamos iniciando este día de grabaciones y queremos visitar un lugar emblemático que tal vez usted como acapulqueño no lo conoce, pero yo creo que la mayoría de los que vivimos aquí en el puerto de Acapulco hemos visitado este lugar por las mañanas para echarnos un delicioso desayuno, nada menos que con los tacos dorados, con guacamolito ahí en el mercado de Tepito, en el mercado de Parasal, como usted le quiera llamar, los tan conocidos tacos dorados de Naya, así es que ahorita vamos a ir para allá para que usted pueda ver qué delicia, de qué manera los preparan y que nos hablen un poquito cuántos años tiene ya este puesto, porque pues yo tiene aproximadamente uso de razón que 30 años mínimo, a lo mejor estoy mal, pero ahorita nos van a dar los datos. Y conocer un poco más de los puntos turísticos con los que cuenta el puerto de Acapulco para mostrarle a México y al mundo, para presumirles porque nuestro propósito con este programa es rescatar, preservar, pero sobre todo difundir la riqueza guerrerense a nivel nacional e internacional y lo vamos a lograr con la ayuda de todos ustedes. Tico, hasta en la sopa. Y como dijo el chapulín colorado que en paz descanse, dijo el disjunto, síganme los buenos, vamos para el mercado de Tepito o mercado del Parasal, porque ya las tripas, como hicimos en la Costa Chica, ya me gruñen, primo hermano, así que yo voy para allá ahorita, maquillando crudo. ¡Ay, mamá! ¡No, hasta aquí no! ¡Ay, morena, en piel canela, rica y exquisita como un chilate! ¡Esquisita como un chilate! ¡Pero bate, bate, quémate! ¡Pero bate, bate, quémate! ¡Pero bate, bate, quémate! ¡Pero bate, bate, quémate! ¡Ay, morena, en piel canela, rica y exquisita como un chilate! ¡Esquisita como un chilate! ¡Pero bate, bate, quémate! ¡Pero bate, bate, quémate! ¡Pero bate, quémate! ¡Ey, Amaya! ¿Qué tal, mis amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Paseando por las calles de Acapulco, tengo la dicha, la exposición y el honor de encontrarme con mi buen amigo Iván. Como ustedes pueden ver, él se dedica a la música, y lo que es la música de cilindro, tan conocidos como los cilindreros de la Ciudad de México. Uno de los oficios más antiguos con los que cuenta nuestra bella capital de la República. Iván, es un honor, un placer tenerte ante nuestras cámaras y nuestros micrófonos. Cuéntanos, ¿cómo es la idea dejar la Ciudad de México y venirse al puerto de Acapulco para poder traer esta tradición tan linda, esta música tan hermosa y un oficio tan noble, tan bello de nuestra República Mexicana? Sí, pues la idea surgió por eso mismo de la difusión de la cultura y de esa tradición que ya se va extinguiendo poco a poco, porque pues ya no existen las personas que los fabrican hoy en día. Entonces ya nosotros nos dedicamos a conservar estos aparatos, a darles el mantenimiento correspondiente para mantenerlos en óptimas condiciones y pues a darlos a conocer, ¿no? A que la gente escuche la música y que revivan sus recuerdos. Así es. Iván, cuéntanos un poquito, esta tradición supongo que viene de familia, de tus antepasados, de tus abuelos o de quién aprendes este oficio tú. Sí, de mi abuelo. De tu abuelito. Sí, mi abuelo. Y de ahí tu papá y ahora ustedes. Sí, algo así. Y yo creo que tus hijos también en un futuro no lejano van a tenerle amor y pasión a este trabajo tan noble. Sí, es un trabajo muy bonito. ¿Cuánto tiempo llevas acá en el puerto de Acapulco? Acá en Acapulco llevamos desde el año pasado. Desde el año pasado, hermanito. ¿Y qué tal te está yendo, Iván? ¿Cómo te responde la gente? Bien, bien, la verdad es muy buena la respuesta que tenemos de la gente. Y pues sí, nos cooperan y muchos nos agradecen por estar aquí. Y nos recuerdan que su niñez fue con estos instrumentos. Claro. Y pues bueno, nos traemos aquí el tradicional changuito. Porque no sé si usted ha escuchado la frase que luego dicen, me tienes como changuito de cilindrero. Anteriormente eran changos de verdad, o sea, monos arañas de verdad, que estaban amarrados al pie del cilindro y eran los que se encargaban de recoger la moneda. Estaban adiestrados y el monito araña iba y pedía la moneda. Y de esa manera se le cooperaba. ¿Cuántos cilindreros hay aquí en el puerto de Acapulco o eres el único? Aquí en Acapulco está otro de mis compañeros, pero creo que ya se fue. Y entonces ahorita creo que soy el único que está. Eres el único. ¿Y cuánto tiempo piensas permanecer aquí en el puerto de Acapulco? Pues una semana más y ya dejar un poco descansar a las personas y ya regresar a la ciudad. A la ciudad de México. Y pues bueno, tu estadía aquí, Acapulco, digo, sale de sobra la pregunta, ¿cómo lo has disfrutado? Playa, arena, mar, muchachas en bikini. La comida. La comida tradicional de aquí del puerto de Acapulco. Y pues bueno, Iván, para nosotros es un honor, un placer. ¿Y cuántas melodías trae este aparato? Este instrumento cuenta con ocho melodías. Ocho melodías tradicionales, cuáles son, clásicas. La primera es Cien Años de Pedro Infante. La segunda es la de Amor Eterno de Juan Gabriel. Tercera es la de Camino a Guanajuato. Esa no recuerdo quién sea. Un vals que se llama Alejandra. Ah, claro. Gema. Esta Tristeza Mía. Cruz de Olvido y Las Mañanitas. Ey, Amaya, ya por si usted tiene a la novia que va a cumplir años. Si el novio va a cumplir años, pues bueno, contrata a nuestro buen amigo Iván. Bueno, si su mayullo también va a cumplir años, pues llévele también el cilindro con las mañanitas para que se deleite un rato. Iván, la verdad, muchas felicidades. Gracias por la entrevista. Y pues bueno, esto se lo llevamos con mucho cariño a toda la gente hermosa de Radio y Televisión de Guerrero para que vean las costumbres y tradiciones con las que cuenta nuestra República Mexicana y hoy presentes aquí en el puerto de Acapulco. Vamos a despedirnos con música, Iván. Como decimos acá en la Costa Chica, tal vez tú no conozcas esa plática que dice Zorrájate con un hermanito lindo. A ver. Ella, Mayella, pues ahí está. Es el balde Alejandra, ¿verdad? Bueno, pues con esta hermosa melodía orgullosamente mexicana compuesta por un grande de México. Es lo único que se nos escapa a mi memoria el nombre del compositor, pero de lo que sí puedo estar completamente seguro que es una música mexicana. Con mi amigo Iván, con este hermoso instrumento que es el cilindro. Y pues bueno, continuamos con un poco más. Ella, Mayella. Ay, vengo caminando por las calles del puerto de Acapulco. Traigo un hambre, Dios mío, es jueves y huele a pozole. Aquí huele a pozole. Y mira nada más. Dios mío, de qué manera se están deleitando este delicioso pozole. Aquí, muy buena amiga, ¿cuál es su nombre? Sofía. Sofía. ¿De qué es el pozole, Sofía? De puerco. De puerco. De puerco, Diosito santo. Verde y blanco. Verde y blanco. Pues, ¿cuál me echaré un verde o un blanco? ¿Cuántos años llevas vendiendo aquí? Aquí como unos 40. 40 años, se dice fácil. Dios mío, ¿no nacía yo? No nacía. Mole verde, mole rojo, tamales nejos, pozole verde y blanco y pancita. Ella, Mayella, ¿eres originaria de dónde? Teloloapan. De Teloloapan. ¿Cómo nos va a traer esta hermosa tradición? Si allá se prepara un mole exquisito, verde y rojo. ¿Tú lo preparas o compras la pasta? No, nos los mandan de allá de Teloloapan. Te lo mandan. La capital del mole a nivel mundial. Teloloapan, tierra de Dios y de María Santísima. Pues, bueno, yo voy a querer un pozole verde de puerco. Uy, nomás de ver cómo se lo están deleitando allá mis paisanos. Padre mío. Y, pues, bueno, ¿dónde se encuentras ubicada, mi querida amiga? ¿Manda? ¿Dónde te encuentras ubicada? ¿Qué calle es esta? Esta es calle Matamoros. Calle Matamoros, enfrente de lo que es el mercado Parasal. Aquí se encuentra ubicada nuestra buena amiga, Berta. Sofía. Sofía, como la reina Sofía. Vale que te pusieron Ruperta. Ella, Mayes. ¡Sofía! Sofía, soltero casada. Ay, viuda. Viuda. Ay, ya no agarraste. Ay, no, ya no. También tú, porque ya no estás vendiendo acá. Pero, ¿qué cosa? ¿Quién dice que no tiene marido? Este es su marido. El tambo. ¿O no? Este es tu marido, el que está en la de comer. Sí, este es mi marido. Este es tu marido. Y aparte es el que la calienta. Ella, Mayes. Ay, este es tu nieto. Este es mi nieto. Ay, tu nieto. Eso, lo peinaron para que lo llevan a ver la madrina. Anda bien peinado. Dios mío. ¿Cómo se llama? Se llama... Kilian Efraín. Kilian Efraín. ¿Cómo? Kilian. ¿Y eso qué significa, Sofía? Wendy. Guerrero de Dios. Guerrero de Dios. Te digo. Uh, si se descompone la gente y más si son de teloloapan. Guerrero de Dios. Padre celestial, tente lástima, dijera mi mamá. Ay, padre mío. Ven Kilian. Vente para acá para que salgas. Kilian. Mira, carga el dedo de fuera, Kilian. Mira, papi. Acómodatelo, Kilian. Hola. ¿Qué habla? Él se está mamando el dedo. Jonathan. Ah, Jonathan. Bueno, empieza a servirme, por favor, un pozole verde chico de puerco para ponerle. Vean nada más si no saben comer. Mira cómo se lo adornó acá. Mi buen amigo dice que a él le dicen el caballo y a ella le dicen la yegua. La esposa. Y ahí nos saludas a Yuyito. No conoces. Jesús. Me dejaste sin aguacate. Ya, Dios mío, padre. Está bueno el encaje, pero no muy ancho, padre. Dejaron a pie a mi querida Sofía. A ver, allá, Cristian. Por favor, mira, ya están sirviendo el pozole. ¿Ese es el verde? Sí, un pozole verde. Por favor, para arreglármelo así como se lo está arreglando el caballo. Ella, Mayella. El aguacate orgullosamente mexicano. Orgullosamente michoacano. Jesús, bendito. Para mi compañerito. Para Cristian. Hasta me guamorma. Padre Celestial, véngase aquí a la calle de Matamoro. Sofía, ¿todos los días estás aquí? ¿Todos los días? Jueves y domingo nada más. Ella, Mayella. Jueves y domingo. Venga a deleitarse este delicioso pozole que ya me lo habían recomendado muchísimo. Ya me están preparando ahorita aquí mis doraditas. El chilito molido, cebolla, chilito picado y orégano. Oh. Dios mío. No, si se la sabe de toda, toda Sofía. Hasta me guamorma, prima hermana. Sí, uno tráetelo, espérame ahorita. El camarógrafo está ocupado ahorita también tú. Mira nada más. A ver, limón, pásame limón allá. Por favor. Cebolla. Dios mío. Ay, señor Padre Celestial. Mira nada más. Mira nada más. Y con gordito, como a mí me gusta. Le vamos a poner limón. Y con gordito. Ajá, yo también quiero gordito. Mira nada más. Vamos a poner el micro aquí. De todos modos se oye. Y ahora sí, vámonos con él. Chilito, pica este chile, Sofía. Sí, yo lo preparo. Mire, como ando crudo. Eh, vale que no te despolvorea bonito con esta semejante cruda que cargo. Que me dé chile verde. Que me dé chile verde, ¿no? Ya. Me va a arreglar la conciencia. Después no. No, al rato, una ardición de ñudo. No, manito. Le gusta a Sofía. Mira nada más. Vean nada más. Un poquito aguacate. Yo no soy tan encajoso como el caballo. Sofía. Dijeron en la cota, te lo testaste a raíz. Dios mío. Más que rico. Señor. Mira. Me están grabando. Y no lo disfruto. Vámonos ya. A nuestra pausa. Y regresamos con más de chico. Hasta en la sopa. Y pues bueno, venimos llegando nada menos que ya aquí al mercado del Parasal. Mejor conocido también como Mercado de Tepito. Vean nada más cuánta gente, Dios mío, haciendo cola. Esperando su turno para poder saborear estos deliciosos tacos. Estos son míos, L. Estas son mías. Y pues vean nada más cuántos trabajadores atendiendo a toda la gente que viene a deleitarse los deliciosos tacos, mejor conocidos como los tacos de Naya. Toda una tradición, Dios mío. Toda una tradición en el arte culinario. Vean nada más, Cristian, por acá ven nada más. Ya están preparados. Aquí falta que le tumben nada más el consomé. Y vamos a platicar aquí con nuestra buena amiga. ¿Cuál es su nombre? América. América. ¿Cuántos años ya con esta tradición? Arriba de 25, 30 años más. Que les dije, no andaba yo mal. Porque cuando yo llego a estudiar en la Escuela Superior de Ciencias Sociales, los tacos Naya ya existían aquí. Toda una delicia. Aparte tacos dorados con consomé y su guacamolito, su garbanzo, su verdurita. ¿Qué más venden? Tacos dorados con consomé, enchiladas verdes de pollo o rojas. Es un día a los lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y jueves. Ya me pusiste en el... Ajá, no, no, no. Lunes, miércoles y viernes son rojas. Martes, jueves y sábados son verdes. Verdes. Y abren los 365 días del año o descansan algún día. Descansamos domingos, descansamos viernes santo y primero de enero. Ay, me acabas de dar una mala noticia. ¿Cómo vas a creer que vas a descansar los domingos cuando la gente anda cruda que quiere su taco dorado con consomé? Manito, tenemos derecho a descansar. Un lunes cuando la gente ya no anda cruda. Ay, madre, los lunes vienen bien briados todavía a curar. Nada más. De la oficina del ayuntamiento, mandan. No, no. ¡RTG! Ay, mamacita linda. Ay, muere ya, ¿para qué te mené la boca? Dios mío, Padre Celestial. Ella, mayella. Déjeme comentarle otro dato curioso. La gente que está laborando aquí, la mayoría son de la región Costa Chica. Para ser exacto, mi amiga Anaya, la fundadora de este local de Cruz Grande. Ella es de Cruz Grande. De Cruz Grande, Guerrero, Florencio, Villarreal. Un municipio histórico donde se baila el son de Arteza y la tan conocida Iguana. A ver, mira, ve cuántas muchachonas son. ¿Cuántas muchachas están laborando aquí? ¿Cuántos trabajadores son? Son como 20. Como 20 trabajadores. Imagínate, darle empleo, trabajo a 20 personas es una verdadera bendición de Dios. Y la tradición la continúa la familia. Sí, vienen sus hijas también a vender. Tienen otra sucursal en Costa Azul. Ahí nos esperamos también. Dios mío, de lunes a sábado. ¿El horario? De nueve de la mañana a cinco y media de la tarde. Dios mío, con su guacamolito, que es lo que más busca la gente, las personas. Este delicioso consomé, que aparte el sazón, ¿cuál es el secreto del sazón? No, pues es el secreto. No, pues es el secreto también. Tú dámelo. Como yo no voy a andar diciendo. Ya quiero poner mi taquería, yo también, Padre Celestial. Es que ya anda hablando tontera y media como comediante ya no deja, prima hermana, ya. Ya la gente ya no quiere. Ella, vaya, ya. Cuidado, cuidado. Te estás equivocando. Y acá mi prima hermana, a ver, ven para acá. Mira, vale que carganme a mi prima. ¿Cómo te llama? Nancy. Nancy. Ay, Nancy, dame un abrazo. Ay, te acolchonadita, Nancy. Vale que me va a dar frío. Mira, vale que no son de la costa chica. Vale que van a negar que son de la costa chica. Su vuelta, 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 vuelta. Mamacita linda. Ella, May, ella, Nancy. Chiquita bebé. Pues bueno, mira, ahora sí, vámonos con los paneos. Ve nada más, Cristian. Si no va a tener sazones. El concentrado, Dios mío, de los tacos Naya. Vean nada más. Las mollijitas lavando, las mollijitas, las patitas. Yo creo que es uno de los secretos. Es uno de los secretos. Ella, May, ella. Es uno de los secretos. Y de este lado, a ver, miren. Lo que es el, ¿cómo se llama esto? El apio, cilantro. Y aquí preparando, mira nada más. Los tacos dorados para llevar. Vean nada más, si no se antojan. Usted dirá, usted dirá, ahora Cristian, vente de este lado. Si no va a tener concentración, mira nada más. Mira nada más. Las caderas, los guacales, el ala, las patitas. Y vean nada más. Dios mío. Cuando usted quiera venirse a los tacos dorados de nuestra amiga Naya, no lo dude. Aquí en el mercado, El Parasal. Y mejor conocido como el mercado de Tepit. Todo el mundo le da la razón. Venga, disfrute y consuma lo local. Desde este hermoso lugar, acompañado de gente trabajadora, gente de bien, gente linda, bella, hermosa, preciosa, primorosa. Yo soy Tico Mendoza, está en la sopa. Y se les quiere mucho. Besos, abrazos y apapachos. Que Dios les bendiga. Ella, May, ella. Pero mira, mira, qué bonito cómo te mueves. Esa noche está cadenta, va a reventar. Ella, May, ella. Después de echarnos un buen taco, me dirijo al interior del Fuerce de San Diego. Aquí se encuentran las instalaciones del Museo de la Máscara. Guerrero es uno de los estados con mayor diversidad de máscaras, danzadas, sudadas, como usted le quiera llamar, por miles de danzantes con los que cuenta el estado de Guerrero. Y déjame saludar a las muchachonas, guapas, hermosas, preciosas, primorosas. ¿Cuál es tu nombre, mi vida? Isabel. Isabel. Y de este lado tenemos a... Benita Torres. Benita Torres. Y acá está mi primera hermana. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura. Laurita, pero no la del corrido, eh. Laurita Garza, no. Laura. Ella, May, ella. Hermana, estamos ya en el interior del Museo de la Máscara. Disculpa, ¿tu nombre? Isabel. Isabelita. ¿Cuántas máscaras tiene este museo? Tenemos 285 máscaras. Ajá. ¿Qué pertenecen? ¿Al estado de Guerrero o son de otras partes de la República Mexicana? Una parte es de África. La mayoría son de aquí, de nuestro estado de Guerrero. Ajá. ¿Estas que tenemos aquí? Son máscaras originarias de Tixla. De Tixla, Dios mío, qué belleza. Qué artesanos tenemos. Pero primeramente, antes que nada, hermana, ¿cuánto tiempo tiene este museo? Este museo está desde 1995. Después, en el 2018, tuvo una remodelación a manos del gobierno del estado. Hasta el día de hoy. Y aquí tenemos otra máscara bellísima. Así es, la máscara zoomorfa. También, donde tienen la imagen de uno, de un rostro humano, pero también de un animal. Vámonos. ¿Originaria de? Tixla. De Tixla. Qué belleza, Dios mío. Yo siendo guerrerense, señor, de lo que me estaba perdiendo, teniendo este museo tan bellísimo y no venir a disfrutarlo. Hoy vengo obligadamente porque vengo a sacar el reportaje de Radio y Televisión de Guerrero. Las máscaras que tenemos aquí. Ah, y son las máscaras también zoomorfas, también son de Tixla. Dios mío. Sí, todas hechas de madera. Qué belleza. Sí es, tenemos muchos rostros. Dios mío, ¿y estas máscaras son ocupadas en danza o son únicamente decorativas? Solo decorativas. Decorativas. Dios mío, ven nada más a este gallo. Dios mío, Padre Celestial, vale la pena de que usted venga acompañado de la familia. Y tenemos aquí otra máscara. Y otra máscara zoomorfa, el de la vida, la muerte. Aquí hay una calavera. Del otro lado hay un rostro humano, ya como acabando. Y un animal de decoración también. Pero sácame de una duda, amiguita. Veo que son máscaras ya antiguas. Sí, son muy antiguas. Fue una donación que recibimos. Era una colección que tenían dos personas, dedicados también a la difusión de la cultura. Y decidieron hacer la donación. ¿Originaria de Tixla también? Originaria de Tixla. ¿Cuántos años aproximadamente tiene esta máscara? Ah, yo le calculo, no estoy muy segura, aproximadamente son unos 80 años. Dios mío, Padre Celestial. Mira nada más este arlejín que tenemos aquí. Y también son antiguas. Sí, hay muchas deterioradas, están deterioradas. Están deterioradas por la igualdad. Pero es lo que le da su autenticidad. Claro que sí. ¿Originaria? De Tixla también. A ver, sácame de una duda. Ya recorrimos prácticamente medio museo. Y la mayoría son de Tixla. ¿Qué me estás dando a entender? Que Tixla es el municipio con mayor cantidad de máscaras. De máscaras artesanales, pero no solo Tixla, también Chilpancingo. Tlala también hace máscaras. Aquí hay otras máscaras de los caguares. ¿De dónde? La parte son de Tixla. Todo está en Tixla. Así es. Y de este lado están las de Cuajiniquila. Las de Cuajiniquila, sin que me lo digas, prima hermana, yo de ella soy. Sí, Chilpancingo. Yo bailé la tradicional máscara de los diablos. Yo bailaba esta danza, no más que sin máscara, no más así. Me sorrajaba, Dios. Decía a mi mamá, sí, ve a ti, hijo, ¿para qué no gastemos en máscara? Imagínate, hermanita linda, Pajiniquilapa. Y esta también, que es muy antigua. Sí, también viene de Chilpancingo y también de Citlala, donde también hacen el recorrido de los tigres. La tigrada, la danza de los diablos presente. Otra máscara de la región. Así es. El centro. Sí. Mira nada más qué belleza de máscara, Dios mío. La tradicional máscara de los diablos, Cuajiniquilapa. Estamos llegando aquí a otra área. Esta también, no me digas que también de Citlala. No, son de Chilpancingo, de las famosas máscaras de los tlacololeros. Ajá. Así es. Mira nada más, y también máscaras antiguas. Antiguas. Aquí, que no se les puede retocar para que, pues bueno, puedan ver de su originalidad, ¿verdad? Claro, es lo que la identifica. Estamos viendo máscaras negras de este lado, háblanos de estas. Son las máscaras costeñas de la danza del pescado, de las costas. Ah, no, no, no. Mira nada más. De hombres de la pesca. De hombres afro, mestizos. Afro, afro, mestizos, afro, mestizos. Afro, mestizos. Ella, mayella. Mira nada más, región. Centro, dice aquí. Y acá tenemos estas máscaras también bellísimas. ¿De dónde? Estas son del centro, pero también pertenecen a Michoacán, donde se celebran también lo de las fiestas de los muertos. Ajá. Sí, y fue una parte también de la donación. De la donación. Así es. Así es que si usted quiere donar y quiere pasar a la historia y tiene alguna máscara, ahí, pues qué buena idea sería que vengan al Museo de la Máscara. Mira nada más, qué belleza. Estas de dónde vienen, amiga. Ah, esta es de Teloloapan. Dios mío, ve nada más. Los diablos de Teloloapan, la famosa máscara monumental, aproximadamente unos 10 kilos. Y las danzan así. Sí, hacen una fila y hacen un concurso del diablo que tenga la máscara más grande. Así es. Dios mío. A ver, de ese lado, también, mira nada más. Estas de dónde? También provienen de Michoacán, pero en el centro las elaboran también. Y alrededor tenemos unas máscaras que son las wicharicas, estas de colores. Ah, mira nada más que son como de Nayarit. De Nayarit, sí. De Nayarit. Ay, Dios mío, teniendo esa belleza y no venir a disfrutar de este hermoso museo. Y más máscaras y máscaras y máscaras. ¿Y estas de dónde? Estas vienen de Huitzuco. Huitzuco de los Figueroa. Es una variedad de, bueno, es el estilo de varios artesanos que dedican a elaborar las máscaras de los diablos. Cada uno tiene su toque personal. Mira nada más. ¿Y de este lado? Estas también son máscaras de animales. Vienen, son de Huitzuco también. Huitzuco de los Figueroa. Pues bueno, los que es Tix, la Chilparcín, Huitzuco, en la Costa Chica también elaboran, elaboran hermosas máscaras. Lo único que me toca decirles es que vengan al museo de la máscara aquí en el interior del Fuerte San Diego. Mi amiguita linda, no tengo con qué pagar las atenciones de Laurita, de la otra muchacha. Benita. Benita, Isabel. Isabel. Isabelita, la verdad, mil, mil gracias por abrirnos las puertas de este museo, pero sobre todo de su corazón. Venga y disfrute, que esto es patrimonio de todos nosotros. Venga a disfrutar el museo de la máscara. Yo soy Tico Mendoza, hasta en la sopa, y hasta la próxima. ¡Ey, ya, may, ya, no es bechito! ¡Pero bate, bate, quémate! ¡Pero bate, bate, quémate! ¡Pero bate, bate, quémate!